¿Qué es lo que más te gusta de ser conocido en las redes sociales y qué es lo que menos te gusta? Bueno, lo que más me gusta, de hecho me gusta todo de las redes sociales, pero si tuviese que decir lo que más me gusta son mis fanáticos y mis fanáticas, y lo que menos me gusta diría que es el odio que hay en las redes sociales hoy en día, que puedes criticar a cualquiera sin saber cómo es. ¿Qué estás aprendiendo en este momento? Pues todo lo que está relacionado con la música me encanta, y te diría que me compré una guitarra hace muy poco y voy tocándola, pero voy poco a poco. ¿Qué te ha parecido este proyecto que estás haciendo con Pull&Bear? Pues la verdad es que estoy muy feliz de trabajar con Pull&Bear, y la verdad es que me siento muy cómodo. ¿Qué edad tiene Iván y dónde vive? Bueno, Iván tiene 21 años y vive en España, a las afueras de Barcelona. ¿Harías una colaboración con algún famoso? Pues yo creo que la colaboración que más me gustaría hacer con cualquier famoso sería con J Balvin, la verdad es que me encantan todos sus temas y me gusta cómo canta, y creo que sería la colaboración que me gustaría hacer. ¿Cuáles son las metas en tu vida? ¿O ya las realizaste todas? ¿O cuáles tienes que hacer para tu futuro? Que yo te diría que una de mis metas, tengo demasiadas, pero una de mis metas es, junto a mi hermano, poder estar en un escenario y cantar todas las canciones que tenga, expresar mis sentimientos hacia todo un público. Quería preguntarle que, ¿de dónde se inspira para sacar sus estilos, sus outfits cada día? No en alguien específico, sino en muchísima gente, y pongo mis gustos. Siempre intento no fijarme en nadie, sino no ser la copia de algo, sino poner mis gustos. ¿Cuál ha sido su prenda favorita de Pull&Bear? Te diría, te diría ahora mismo, que la prenda que más me gusta de Pull&Bear es esta. Utilizo mucho Pull&Bear, te lo diré, utilizo mucho Pull&Bear, pero esta sudadera me encanta. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado, nos vemos muy pronto. Adiós.